Bienvenidos hermanos, tengan muy buenos días. En este día estamos para dar el resumen dominical de nuestra clase, la cual es el juicio de las obras de los santos. Sabemos hermanos que Dios, a través de su Hijo, nos ha mandado un justo juez, el cual nos juzgará de buena manera y con mucho amor. Y el mismo Dios nos ha dicho que no es Él el que va a juzgar, sino que le ha dado ese poder a su Hijo para que Él nos juzgue. Y sabemos que Él nos va a juzgar con mucho amor. Hermanos, eso es lo que hemos aprendido este día. Y los invitamos, recordémonos que estamos en Facebook, en YouTube. Y recuérdense de suscribirse y darle like al video. Dios les bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!